¿Cómo hacer una poesía con una estrofa? Para los niños ese juego los anima a desarrollarse de manera integral porque no es solamente lo cual, ese ritmo también los motiva a ellos a poder introducir la música en algunos momentos, movimientos también, que los lleva a sentir un ambiente de alegría festivo y poco a poco, así como las ilustraciones son de verdad, con sus colores, con los movimientos que yo veo que se logran muy bien con los gestos, las expresiones de los personajes logran ir motivando a los niños y a las niñas que toman el texto, así también estos juegos con los sonidos logran que ellos se vayan fascinando. Y por aquí hay un poema muy hermoso también que es el de las palabras. Son palabras, son palabras, vuelan alto, mágicas, de colores, así son las palabras, canta, susurra, se mueve, así son las palabras, alegres, sonoras, azules como el cielo, así son las palabras. Entonces todos esos recursos literarios que nosotros conocemos, que aprendimos, en educación, yo creo que desde la primaria ya y secundaria, las personas saben que es una metáfora, que es un cine, tal vez hay algunas figuras más complejas, pero hay otras más sencillas como la personificación, por ejemplo, las figuras literarias no son solamente un recurso, estilístico, para decirlo de una forma, sino son elementos mágicos, son elementos mágicos que introducen al lector, no solo al niño, en ese mundo animado, que es en este caso, bueno lo que se animan son las palabras, pero veamos, son, susurran, se mueven, son sonoras, de pronto tienen colores, son azules también. La palabra mágicos, la palabra mágicos, resume todas esas cualidades que se le dan a las palabras en este poema, y lo mismo para los niños pequeños, ellos van aumentando esa competencia lingüística por medio de estos poemas, por donde conocen un nuevo, bueno, nuevo faulano, y además, como decíamos, se desarrolla la imaginación creadora en ellos, porque hay algo muy importante que es el desarrollo de la sensibilidad a través de la literatura, y por eso, para los niños es muy importante leer, porque solamente son estos libros donde podemos decir que hay resumidas emociones, experiencias de los autores, producir un libro es un trabajo grande, que implica pensar en una estructura, los poemas, cuáles van a ser los motivos de los poemas, cuáles son las, con cuáles imágenes yo puedo lograr transmitir, también en ese mundo mágico que quiero transmitir, cuál es la rima que debe utilizar, o cuál es el ritmo que debe tener que ver, es decir, para la persona que escribe, en este caso, para Lorena Chieste, el poemario lleva muchísimas horas, muchísimas, muchísimas, yo he trabajado con jóvenes y adultos en talleres literarios y sé lo difícil que es, por ejemplo, este poemario, yo, bueno, la visión es que evita cuáles son los temas que se presentan, y en las recomendaciones que hay, la historia de poesía, para niños, logra, Lorena, presentar los temas más importantes, ¿por qué? Porque tenemos temas como las canciones de cuna, hay una hermosa canción de cuna, que nos acerca a la tradición oral, a esas primeras canciones que los niños escuchan cuando son de besito, después tenemos esos poemas que tienen que ver con su mundo cercano, los animales domésticos, la granja, por ejemplo, el poema al gato, el poema al perro, hay otros que tienen que ver con la naturaleza, ya se abre más el panorama, ya no solo los cercanos, sino también en la naturaleza, que ahí está la luna, la mariposa, el brillo, luego se abre un poquito más y nos hace viajar hacia otros espacios, como es el mar, el caballito del mar, la estrella del mar, la canción del caracol, y poco a poco nos vamos introduciendo en un mundo mágico de la naturaleza, que es las flores de lluvia, el viento del norte, hay otro poema que se llama también Amanece. Al final ya nos hace habitar un mundo que es el mundo mágico, que luego va a conectar con los cuentos, que es Cuéntame, por ejemplo, que nos habla de las hadas, y hay otro de los duendes, otro poema para los duendes. Entonces vemos que hay una serie de elementos que aparecen aquí, de motivo, diría yo más, en este pequeño libro, parece que era muy pequeño, pero tiene reunido una serie de poemas que perfectamente nos sirven para iniciar al menos en el amor hacia la literatura, y como decíamos, ir logrando poco a poco, por medio de la lectura de esos poemas, la madurez lingüística en ellos, como en algunos momentos también, bueno, aparecen aquí otros elementos que son conceptuales, como los números, el de los números y de las palabras, pero el tema de las consonantes, que a veces es tan difícil, entonces, en los poemas, especialmente, las capas, las obras, o las oras, o no más, o peyes, nos permiten poder, con los niños, ejercitar esos sonidos que son más difíciles. Yo voy a ir por eso mismo, porque yo creo que lo más importante es hablar de Lorena, y quiero, bueno, desde la promoción, ya próximamente a la lectura, recomendar el libro, el libro, de verdad, es un libro que puede colaborar muchísimo, para iniciar, como ya otras autoras han abierto camino, en el caso de Lorena, Lorena Ríos, para iniciar ese amor hacia el lenguaje, hacia la literatura, porque son poemas que reúnen esos elementos, musicalidad, belleza, que permiten el desarrollo de la capacidad estética, creadora, de la imaginación, y que logran que realmente los niños puedan ir avanzando poco a poco, hacia, en esa competencia lingüística y moderaria, hacia textos más largos, hacia textos, textos breves, como son los cuentos, por ejemplo. Muchas gracias, doctora Vázquez, por sus palabras. Más que un análisis literario ha sido el iniciar o resaltar las características lúdicas, activas, que se pueden explotar a través de lo que permite los proyectos, que tiene la Escuela de Biotecología, de promoción de la lectura, y la persona Lorena, pues, ha sido una de las personas que ha impulsado las actividades de animación a la lectura, a través de los cursos que imparten, y también a través de proyectos de investigación y acción social, que han estado a su cargo, y en este momento, pues, que ella dirige también los proyectos, en esa línea que para nosotros, para la escuela, la promoción de hábitos de lectura se ha definido como una línea de investigación en esta escuela. Así que no cabe duda que este material y muchos otros que puedan venir en el futuro serán también producto de esos esfuerzos académicos de investigación, de docencia, de educación social, y un poco recordaba a don Alberto en aquella clase famosa que acuñamos en aquella oportunidad que vuelvo a resaltar aquí, en este espacio, un lema que en el 2014 acuñamos para fortalecer la producción literaria de los universitarios, le decíamos, leer lo nuestro, leer lo que producimos. Entonces, también es una invitación para todos ustedes que podamos disfrutar de ese libro y de esa lectura mágica que nos ha hecho de vocación la doctora Magdalena Asas. Creo que ahora llegó el momento de escuchar un poco que las autoras, tanto doña Lorena como doña Casta, nos cuenten sus experiencias, porque si bien es cierto, nosotros podemos hablar muchas cosas de lo que significa el libro, de lo que es el libro, y todas las potencialidades que tiene este material para niños, pero hay muchas cosas de índole personal, académico, profesional, que encierran no solamente escribirlo, sino también poder asociar lo que dice ese texto con lo que es la imagen y la ilustración. Así es que yo le pediría a la señora Casta Vargas, si comparte con nosotros lo que significó para ella la experiencia de ilustrar ese poemario de la profesora que le ha hecho. Para mí, antes de empezar a decir cualquier otra cosa, yo quiero que mi papá se ponga la pena. Ya está. Y que le damos un aplauso. Él es quien me enseñó a dibujar desde pequeña. Cuando Lore me encargó este trabajo, lo primero que se me vino a la mente fue un libro que me regalaba mi papá, que podía tener yo tal vez cuatro o cinco años, yo no sabía leer, pero recuerdo todos los dibujos. Y recuerdo que yo inventaba mis historias y le dían las letras, pero no sabía que decirlo. Sí me contaban de vez en cuando que decía ahí, pero me acuerdo de los dibujos. No eran colores, eran más blanco y negro. Y me encantaba. Había algunos que eran de noche, otros eran de día, otros eran de árboles secos, otros eran de animales. Uno inventaba historias. Bueno, los que me conocen saben que no me gusta mucho inventar las cosas. Yo soy muy creativa en muchas cosas para inventar y crear. Pero cuando Lore me encargó este libro, realmente fue un reto y fue un recuerdo a la infancia de cómo, a partir del texto, crear una ilustración que no necesariamente en algunos casos sea literal. Por ejemplo, yo quiero hablar de una ilustración que nos impactó a ambas, que fue... Sí, la que nos costó fue Don de tus ojos. Esa ilustración, Lore me contaba, a tomarme la libertad de contar la historia que ella me dijo, que ese poema ella lo hizo inspirado en una broma que la mamá hacía con ella, que la mamá llegaba por atrás y le tapaba los ojos y le decía, ¿Quién es? ¿Quién soy? Entonces era una especie de dinámica que ella tenía con la mamá. Entonces yo decía, bueno, yo no quiero dibujar los ojos nada más, no quiero dibujar a alguien, a una mamá tapándole los ojos a la chiquita. Tengo que hacer algo que evoque el sentimiento, pero que no se vean realmente ni los ojos, ni que se vea la dinámica. Entonces en ese momento fue cuando ella me contó que tenía que esta situación que vivía con la mamá, que la mamá les contaba historias y todo. Entonces vengo yo y dibujo a la muñequita, a la chiquita, que yo digo que era Lorena, jugando en el patio y la mamá está llamándola para ir a un refrigerio. Entonces cuando yo le traigo la ilustración y la propuesta a ella, primero yo le traje los ojos, no, no, Lore, es que los ojos no me gustan, no, tiene que ser otra cosa. Entonces cuando yo le traje esto a ella, yo siempre se los traía primero en lápiz, por si ella tenía una corrección, entonces borrarla. Y a ella se le quedó viendo, ¿verdad? Y no me decía nada, y yo me equivoqué, ¿verdad? Entonces se le quedó viendo y de pronto se puso a llorar. Y yo, Dios, ¿qué hice? Me equivoqué. Y ahora sí metí la pata a serio, ¿verdad? Y entonces me dice, Casta, es que captaste, captaste lo que yo quería. Me dice, porque esas manos, me recuerdan las manos de mi mamá. Obviamente, mi señor, yo. Entonces fue una experiencia muy bonita. Yo realmente aquí delante de todos ustedes le quiero dar muchas gracias a Lore por confiar en mí, al profe, por presentarnos, porque yo creo en que Dios todo lo tiene medido y perfecto. Dios tiene un día para cada cosa. Y si él permitió que nosotros pudiéramos trabajar juntas fue por algo. Y yo hice, ve, tuvo muchas trabas, estos dibujos y este libro, tuvo muchas trabas para salir publicados. Pero cuando Dios dice que sí, así todo el mundo diga que no, es que sí. Y uno nada más tiene que esperar ese día nada más. Entonces, yo estoy muy contenta, me siento muy feliz del trabajo que pude realizar con Lore. Fue muy duro, porque hay que leer y tratar de pensar como niña otra vez. No me cuesta mucho. Pero sí, volver a pensar como chiquita, ¿verdad? Hoy no está una persona muy importante. Es mi sobrina. Ella me ayudó un montón en estos dibujos y no pudo estar. Pero ella me apoyó un montón porque ahora lo que decían ellas era que a veces los chiquitos dicen no, eso no me gusta, no, eso está mal. Con los grillos, estaba dibujando los grillos y ella me decía, tía, léame el poema. Y ella veía el libro y yo leía el poema. Preparan el sillón con los pies para el dibujo. Y ella veía el dibujo. Y entonces me decía, ¿para dónde va este grillo? Y el grillo dice que va saltando, que va para allá. Los zapatos están al revés. Entonces ya no fijaban, ni era cierto, estaban al revés. Después en el de los duendes hay una bruja que va volando y yo le hice una luna. Entonces me dice, léame el poema. Ella tenía seis años en ese tiempo. Y entonces ya. Los duendes llegan al amanecer y buscan a la bruja cuáles que les cuente. Y al amanecer no se ve la luna, se ve el sol. Entonces tenía que borrar la luna. Pero entonces ella me ayudó un montón a lograr depurar los dibujos. Y realmente pues para mí fue muy placentero porque dibujar es mi pasión. Me encanta. Y realmente hoy quiero dar gracias. Gracias a Dios por permitirme esto y gracias a López por darme la oportunidad. Y que sigan las amistades entonces. Y aquí estoy siempre para servirles. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo, hay, bueno, son muchas personas a las que quiero agradecer inicialmente el apoyo de don Ricardo y doña Marta cuando yo les presenté la idea de hacer este libro porque surgió con un proyecto de acción social que teníamos en la escuela sobre animación lectora. Y, bueno, a mí se me presentó la inquietud de, porque, como decía doña Magdalena, ¿verdad? Hay mucho material, infantil, mucha literatura, pero yo quería intentar trabajar con algo que yo hubiera hecho, que yo hubiera construido, que hubiera sido pensado por mí y que naciera de mí. Y también para un proyecto de investigación que tengo con el ingeniero Alejandro Chacón que también trabaja en la animación lectora. Entonces, inicialmente la idea fue saber poder tener, trabajar con material propio. Yo les presenté a ellos la idea y me apoyaron. También agradecer a don Alberto cuando llegué con mis horribles dibujos porque yo no sé dibujar para nada. Entonces, eran así como muy feillos, ¿verdad? Y él igual me recibió, ¿verdad? Y me animó a seguir. También, bueno, acá hasta que decidió acompañarme en este viaje que hicimos juntas, ¿verdad? ¿Por qué bueno, esa es como la idea ahí, práctica de trabajo del libro, ¿verdad? ¿Por qué poesía? ¿Y por qué no otro tipo de género? Yo elegí la poesía porque estos son mis recuerdos de cuando yo era muy, muy chiquita y aprendí a acercarme a las historias y aprendí a acercarme a los textos por dos personas que ya han fallecido pero que fueron muy importantes en mi vida, mi mamá y mi abuela. Ellas fueron las que me animaron a leer, me hicieron acercarme a muchas historias, a cuentos, a las imágenes, a los libros llenos de colores. Uno de mis recuerdos fue un libro que me regaló mi mamá, que era un libro así, grandísimo, era casi de la mitad de mi tamaño y me sucedía lo mismo que en mi se casca, yo no sabía leer y tampoco escribir, pero que es lo que más recuerdo de ese libro, las imágenes. Si yo cierro los ojos, puedo ver casi todas las imágenes de ese libro. Entonces, se me quedaron grabadas. Entonces, cuando yo decidí desarrollar este proyecto, para mí la imagen siempre fue un elemento importantísimo para poder combinarlo con los textos. Mi abuela tenía un diario llevaba un diario que era muy peculiar, tal vez ahora sería mejor llamarle un álbum, porque ella escribía ahí, le usaban los cuentos, escribía cuentos, escribía historias, rosas cortas, pero era un diario que nos daba a nosotros. Aquí están mis hermanos, Sergio y Leonardo, que deben de acordarse de eso. Entonces, ella en determinado momento no nos daba y nos decía que escribiéramos lo que quisiéramos. Y eso fue para mí una cosa muy importante, bueno, cuando no sabíamos escribir, nos decía que dibujáramos. Entonces, yo conservo tres de estos libritos, estos diarios, que me encontré muchísimos años después, entonces fui viendo la evolución mía y de mis hermanos de cuando no escribíamos y solo hacíamos los dibujos y después ya cuando empezamos a escribir. Entonces, ahí hay cosas de todos nosotros, ¿verdad? Y esto fue también, después ella leía lo que habíamos escrito y, bueno, siempre hubo esa relación con la escritura y la lectura. Entonces, este libro yo lo veo desde los ojos de una niña muy pequeñita, muy pequeñita, que no lee muy bien, ¿verdad? Pero la cual busca las imágenes, busca los colores para poder acercarse con ellos de la mano al texto. Entonces, todos estos personajes que salen aquí, estos elementos de la naturaleza, fueron las princesas que hay ahí y los duendes, fueron todos los que me ayudaron a mí a construir ese mundo que me llevó a acercarme a las palabras. Era un mundo que me iba siendo contado por otras personas, ¿verdad? que me contaban esas historias y entonces que yo iba acercándome lentamente a las palabras y así logré ya aprender a leer. Entonces, son todos esos recuerdos y los que a mí más me gustaron, los que guardo con más cariño de mi primera infancia. Y el asunto con las imágenes es que, bueno, Casta y yo no nos conocíamos de nada, ¿verdad? Nos presentó un Alberto. Entonces, yo decía, ¡oh, qué difícil! ¿Verdad? ¿A quién voy a encontrar yo? Porque, bueno, aquí en Costa Rica ustedes saben también, tenemos muy buenos ilustradores, ilustradores de literatura infantil, pero yo las cosas que veía ninguna me gustaba para mí. Entonces, encuentro a Casta, ¿verdad? Y conversamos, empezamos a conversar y logramos hacer una conexión desde un inicio. Fue muy importante porque ella me traía los diseños, ¿verdad? Entonces, yo siempre le pedía a ella mucho color, ¿verdad? De hecho, por eso el libro se llama así, ¿verdad? Tiene esa metáfora. La Maricet tiene muchos colores, hay una redundancia medio fascista. Entonces, la idea fue lograr que todos esos colores y esas formas respondieran a los textos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos armando. La sobrinita de Casta no fue de gran ayuda, ¿verdad? Porque, aunque yo lo había escrito, su casta y cuando se los iban algunos detalles. Entonces, la chiquita, ¿verdad? Me mandaba las observaciones. También, aquí participaron de la señora ex-decana, doña Mariceta Chávez, los nietitos que también oyeron los poemas y mandaron algunas sugerencias también que ya se les leyó a ellos. Entonces, este libro es muy importante porque también hubo chiquitos ahí involucrados que opinaron, ¿verdad? en la construcción porque al fin y al cabo es para ellos, es decir, es a quien más les tiene que gustar, ¿verdad? Entonces, sus opiniones siempre fueron muy importantes. Yo, bueno, me siento muy contenta de haber podido lograr realizar este trabajo. Publicar es muy difícil, ¿verdad? Como decía don Alberto, se convierte a veces en un camino espinoso y sobre todo este tipo de libro. Los libros infantiles para mí son los libros más complicados que hay de publicar, ¿verdad? Porque tienen una carga muy fuerte, ¿verdad? y sobre todo porque yo siento que falta un poco de aceptación también en la publicación de la literatura infantil y juvenil en muchos espacios y también en los espacios académicos. A veces no es bien comprendida la importancia que tiene este tipo de literatura y estos textos. entonces se le da importancia más a... Esto es un texto académico también. No es solo un libro, bueno, por supuesto muy importante irse a leerlo, ¿verdad? Pero también tiene un objetivo académico y entonces eso a veces no es muy fácil de leer. Yo nunca me di por vencida, ¿verdad? Uno de mis mayores aliados fue don Ricardo y doyamanca que siempre estuvieron haciendo porros para que yo no perdiera las ganas. Pero a mí me costó mucho hacer este trabajo, bueno, poderlo presentar. Es decir, me costó bastante, ¿verdad? Y lo logré. Tengo otro proyecto ahí en el mente también que conversaba con mi mamá en el Concasta que es sobre animalitos de Costa Rica pero no los conocidos por toda parte, ¿verdad? sino los que están en vías de extensión. Entonces, hay ahí una idea en progresión, o sea, ahora tenemos que descansar un poco en disfrutar este proyecto, ¿verdad? Y empezar después a pensar en el otro. Yo quiero agradecer también a mis compañeros, aquí hay varios de mis compañeros porque también de una u otra forma siempre me animaron a seguir, ¿verdad? Con frases muy positivas y me preguntaban que cómo me iba y eso para mí ha sido muy importante igual para todo el apoyo que me ha dado mi familia, ¿verdad? yo espero que a los niños que llegue este libro los anime como decía doña Magdalena acercarse a las palabras, ¿verdad? que es un mundo maravilloso y es un mundo hermosísimo la lectura, ¿verdad? Con un montón de posibilidades para los niños, les abre muchísimas puertas, muchísimos caminos y espero que esos caminos siempre estén bañados de muchos colores, como está el libro de la misa de colores. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Lorena y a la señora Casta Vargas que nos han contagiado con esa emotividad, no cabe duda que las buenas acciones, las buenas obras siempre están acompañadas, dicen, de buenas personas y un poco para retomar las palabras de Casta de su espiritualidad, pues sí, hay un tiempo para todo efectivamente, el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres y no es cuando uno a veces quiere que las cosas salgan, no buenos proyectos, sino cuando tienen que ser y a pesar de todos esos escollos, todas esas limitaciones que comentaba don Alberto y todas las personas acá en la mesa, creo que cuando uno tiene fe en un proyecto, una idea, cuando existe el acompañamiento de los compañeros de la familia, pienso que esos proyectos llegan a un puerto y este proyecto que inició en un proyecto de acción social y pasó por muchas ideas y muchas manos, hoy es una realidad, los invitamos a las personas que están aquí presentes a disfrutar de la lectura de ese libro y no solamente a disfrutar de la lectura sino que también nos ayudó a buscar hacer voceros, hacer vehículos de este material para sus amigos, sus vecinos, los pequeñitos, que también sean ustedes motivadores de lectura en sus casas, ya hemos tenido evidencia que es en el hogar, es en esa primera infancia cuando nuestros padres, nuestros abuelos son los primeros impulsadores de hacer buenos lectores o de acercar a personas a las letras, al gusto por la poesía, por el canto, por las artes, prueba de ello también el hecho de que Casta invitara a su padre a esta sesión o a esta actividad fue él el que le impulsó y que le inspiró a continuar con esa, a desarrollarle esa habilidad por el dibujo, por la pintura, por las artes. Así es que los invitamos a ustedes también a hacer al igual que nosotros en nuestras bibliotecas públicas, infantiles, escolares, a ser promotores pero también ustedes en sus casas, en sus hogares ayudarnos también a esa tarea y a esa tarea de formar futuros buenos lectores para nuestro país. Agradecerles a ustedes su presencia, a las personas de la mesa, a don Alberto, a don Marta Elena, por supuesto que a las personas protagonistas hoy de esta actividad, muchas gracias por invitarlos a un pequeño refrigerio acá en Guaya y también voy a tomarme la libertad un pequeño mensaje con mis caras. Si alguien quiere adquirir el libro y aprovechar que están aquí en Casta y Lorena que se lo lleven a un autor grafiado, el libro que es de un valor de 4.500 colores, me dice doña Lorena, si lo quieren adquirir este es el momento y una vez que llevan la firma de los autores. Muchas gracias, buenas tardes. aplausos 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 Aplausos